Yo creo que jamás desde que empecé a jugar Duel Links había podido dejar un campo como el que verán a continuación Y yo sé que el campo no es impasable, pero la verdad es que el deck Zombie con la última estructura cada vez me sorprende más Me encontré rankeando en PvP hace algunas semanas este deck y yo les dije que le tenía muchas ganas, como si fuera mamá soltera Le tenía muchas ganas a este mazo, entonces en plena copa KC y más o menos, no 100%, más o menos perfeccionando los combos Me decidí por armar esta versión que lleva a la bestia del faraón, entre otras cartas ¿Qué es lo que hacemos acá? Activamos habilidad, tiramos mezuki y bestia del faraón Bajamos de manera normal cráneo de samurai y tiramos unizombie Para esta versión, si o si, necesitas 3 cráneos y 3 unizombie Se coloca el zombie reencarnado desde fuera del deck y se manda al cementerio el señor dragón zombie de ojos rojos Activamos el zombie reencarnado, seleccionamos unizombie, removemos un unizombie y nos traemos el del cementerio Cae especial el unizombie, tiramos un mezuki y ahora vamos a revivir a la bestia del faraón Ya tenemos dos monstruos, un tuner y un no tuner para hacer sincro 6 que es dragón inmortal Acá tenemos al dragón inmortal que es un monstruo cantante de nivel 6 Que una vez por turno, durante tu main phase o durante, si es durante tu main phase nada más Dice, puedes mandar al cementerio monstruos o ambientude que si lo haces el nivel de esta carta Se convierte en la diferencia entre los niveles originales de ese monstruo y esta carta Entonces, nos traemos al dragón inmortal por el efecto de la bestia del faraón Si esta carta es utilizada como material de sincronía, puedes seleccionar un monstruo tipo zombie Y en nivel 4 o menor en tu cementerio invocas ese objetivo de modo especial Dragón inmortal, tiramos Gozuki, efecto de mezuki, revivimos bestia del faraón Efecto de unizombie, tiramos al solitario para aumentarle en nivel Y ya tenemos ogro dragón del vacío Activamos entierro de una dimensión distinta, recuperamos 3 desterradas Efecto de mezuki, revivimos Gozuki y tiramos otro mezuki Ahora nos vamos por un sincro face, no, sincro 10 Utilizamos Gozuki, bestia del faraón y dragón inmortal para hacer sincro 10 Zunzaga, efecto de la bestia del faraón, se revive el buen unizombie Efecto de el zunzaga, regresamos un sincro zombie desde nuestro cementerio O de nuestras cartas desterradas y destruimos la misma cantidad de cartas sin seleccionar Efecto de mezuki, revivimos Gozuki 4 y 3 son 7 Dragón sincro, ala transparente Y nuevamente mezuki, revivimos cráneo Efecto del señor dragón zombie de ojos rojos Y mira nada más que belleza Tenemos zunzaga es un 3500 Ogro dragón que niega magias o trampas con 3000 de ataque Dragón sincro, ala transparente Un 2500 que también niega pero efectos de monstruos Y un señor dragón zombie de ojos rojos Por si hacía falta otro camionzote Pegamos, pegamos y se acabó Importante, el turno en el que activas los efectos del unizombie Solo puedes pegar con monstruos zombie Pasadolistas ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy les traigo este mazo zombie Yo cada vez quedo más encantado con los zombies Yo sé que mucha gente los odia A mucha gente no les agrada que el meta sea casi en su totalidad zombie Llámale este deck La versión con Ballard Roach, Destiny Zombie, Shiranui, Mayakashi Hay un sinfín de decks meta y decks competitivos zombies actualmente La habilidad es zombie de ojos rojos reencarnado Lo bueno es que para armar esta versión Solamente necesitas comprar una estructura Entonces si solo tienes para una estructura Con gemas o con dinero Con lo que tú tengas Con esto va a ser más que suficiente Juego Dos Gozuki Puedes meter tres copias Pero como no lo puedes invocar de manera normal Solamente de manera especial llevo dos copias Del que si llevo tres copias Y para mi no es negociable Es el Mezuki Ya que su efecto de revivir No es una vez por turno Ni una vez por copia Entonces puedo revivir Incluso tres, seis, nueve Doce veces con el efecto del Mezuki En el mismo turno Tanto el efecto de Gozuki El efecto de Unizombie Y el efecto de Cráneo Samurai Son una vez por turno Y los tres tienen el mismo efecto De mandar monstruos zombie Desde tu deck al cementerio El Unizombie también puede enviar desde la mano Y al ser tuner Pues nos abre muchas posibilidades Además de que su efecto Es para aumentar el nivel en uno A cualquier monstruo en el campo O a esta carta Te puede servir incluso con monstruos del rival Por si tú dices No, es que si yo activo el efecto Y me aumento los niveles Ya no me va a dar para bajar A mi sincro ganador Entonces puedes seleccionar un monstruo del rival Y le aumentas el nivel Luego tenemos al solitario Más que nada nos va a servir Para traer Unizombie Esta carta La puedes jugar de una a tres copias En caso de que te falte Ya sea Gozuki O Mezuki Pero repito Si no tienes como mínimo Dos Mezuki Ni siquiera te plantees En jugar esta versión Si no tienes solitario Si no los quieres meter Está bien Puedes meter ofensivas Cualquier otra carta limitada A tres Que no sea La IDP Juego Dos Ventisca Esta carta Como me ha dado partidas Tremendo cartón Seleccionas una magia Boca arriba Que controle tu adversario Este turno Niega los efectos activados De esa magia Y todas las magias En el campo Con ese mismo nombre original Si la carta seleccionada Fuera a ser mandada Al cementerio del adversario Este turno Es añadida a su mano En su lugar Y solo puedes activar Una Ventisca por turno Esto te va a servir Sobre todo Cuando te enfrentes A Sky Striker Ancla de Viuda Engage Cualquier carta De magia Tu se la vas a poder negar Y al menos Durante ese turno No va a poder Resolver sus efectos Si por ejemplo Tu le tiras Al ancla La Ventisca Si va a poder activar Nuevamente ancla Pero Ya va a activar Con efectos negados Entonces sus efectos No se van a resolver Mismo caso Con Alma Sucesora Más adelante Les voy a presentar Algunas repeticiones Donde Ventisca Hace una excelente función Y luego La palta El aguacate Como le quieran llamar Entierro de una dimensión distinta Déjame saber en los comentarios Como le dicen en tu país Palta o aguacate Entonces esta carta Es buenísima Seleccionas hasta Tres monstruos desterrados Los devuelves al cementerio Normalmente La vas a utilizar En tus combos Pero si hace falta Molestar al rival Pues también Puedes activarla Para regresarle Al rival Tres monstruos desterrados Lo bueno es que es Hasta Y no son tres obligatorios Puede regresar Uno, dos Máximo Tres No mencioné A la bestia del faraón Pero Creo que hablé De esta carta En la repe Que vimos al inicio En la intro Si esta carta Es mandada al cementerio Para una invocación Por sincronía Puede sesionar Un monstruo de tipo zombie Nivel cuatro Menor en tu cementerio Invoca ese objetivo De modo especial No importa Si ese objetivo Fue utilizado Como material Para esa invocación O no Vas a poder Revivir A todos A todos Los monstruos De tu deck Luego tenemos En el deck extra Trichula 11 Acá hay un tema Estuve jugando Con Bermegoth Es una excelente opción El Pichula Me ha salvado Más veces Pero puedes jugar Verme Puedes jugar Crystal Pero si juegas Crystal Tienes que modificar Un poco más El deck extra También puedes Jugar dragón De chatarra Todos los demás Sincros Los veo Obligatorios El señor Dragon zombie Porque si no No se activa La skill El felgran Te sirve Para desterrar Y sobre todo Para un turno Uno flojito Mandas al felgran Al cementerio Y luego en turno Del rival Los revives Con el señor Dragon zombie Esto cae al campo Y destierras Un monstruo De el campo Del cementerio De tu adversario Tenemos Dragon sincrona La transparente Una buena negación Saga escudera ¿Por qué? Porque es otro Monstruo zombie Recuerda que cuando Actives el efecto Ni zombie No vas a poder Pegar más que con zombies Entonces Quizá lo mejor Haces trichula Once Limpias campo Y el trichula Once no va a pegar Pero Puedes hacer Saga escudera Y cualquiera De estos dos Que pegan También el dragón Inmortal pega Pero tiene muy poco Ataque Y Sun Saga También pega La mitad De tu extra deck Es zombie Entonces va a pegar La otra mitad No Ogro dragón Del vacío Obviamente No va a pegar Pero es un Negador De magias Y trampas Buenísimo Y en total Solo son tres Cartas Las que no pegan El ogro El ala transparente Y el trichula Cero De la barrera De hielo Y hay cinco cartas Que si pegan Pero recuerda Que las cartas Que no pegan Son las que tienen Los mejores efectos Entonces Por ese lado No te preocupes No vas a estar No vas a estar restringido La verdad La verdad La verdad Efecto Con Cerver Con Cervero Unisombie Unisombie Mandamos Efecto de mezuki Revivimos Acá tenemos Trichula Once Papa Para remover Para limpiar campo Tenemos Al unisombie Obviamente Yo sabía Que dejando Otro monstruo Le iba a poder ganar Pero Quise hacer Al trichula Para que se viera El efecto De este crack Y revivo Al Sincro Dragón Zombie De ojos rojos Y con eso Ganamos Venga Vamos con La última repe Ya de acá Nos vamos a las partidas En vivo De momento Una joyita Este deck Es crónica de batalla Zombie de ojos rojos Reencarnado Es nuestro turno Es una mano buena Pero no muy buena Aún así Con lo que tuve Pude hacer Algo de jugada Eso es cráneo Si no tienes Mezuki en cementerio Tira al Mezuki Si ya lo tienes Puedes tirar Unisombie O Gozuki Acá Unisombie Y acá fue un error Mío Porque nunca Te bloquees O sea Nunca te bloquees Tú solito Y Tienes que bajar Primero A la bestia Tienes que Tener en cementerio A la bestia El faraón Para poder Extender Yo lo hice Mal Porque ya no Tenía Gozuki Solamente Podía recuperar Uno Que es el que Acababa de esterrar Hacemos Ogro Efecto del señor Y mejor Invoco al señor Regreso Tres Y ahí la vamos a dejar También pude haber colocado Esta cosa El rival El rival Libro de la luna Le tiramos Ventisca Y como la gente No lee Para nada Me quiere tirar Nuevamente Libro de la luna Ya está negado Se va al cementerio Baja su espíritu Se busca Alma sucesora Con espíritu No me pasaba Activa Alma sucesora La negamos Con el ogro Y el rival Se marcha Les digo que La gente no lee Y la verdad es que La ventisca Es muy Muy buen cartón En estos momentos Venga chicos Vamos a comenzar Algunas partidas En vivo No voy a jugar Demasiadas De hecho si quieren ver Todo el potencial Lo voy a estar jugando Más tarde En directo Por esta misma Plataforma Si gano Aumenta Mi nivel De duelista Para los que se pregunten Que significa ND ND es Nivel de duelista Esta mano Está bien Tampoco es la gran cosa Pero tenemos jugada Vamos contra Raid Raptor Esto es Lanius Estrangulador Baja otro Lanius Estrangulador Vamos a dejar que el rival Haga todo su combo Venga el rival Ha terminado su turno Y mira nada más Robamos El aguacate Palta No se que hace esto La verdad es que No me voy a poner A leer sus cartas Lo único que voy a hacer Es tirar Solitario Y Unizombie Porque No me guarde Al Unizombie Esto es Muy simple Porque el Unizombie Activa Efecto Aunque Haya sido invocado De manera especial El cráneo De Samurai No Entonces Hay que tener En cuenta eso Tanto el efecto De Unizombie Y el efecto De Gozuki No son cuando Son invocados O sea no se aplica Cuando son invocados Por lo tanto A mi me gusta Guardar Para esos casos El cráneo De Samurai Tenemos Cráneo Esto es Solitario ¿Verdad? Tenemos Mesuki Y ahora Tenemos la jugada De Mesuki Se remueve Y nos traemos Al solitario Realmente Me preocupó Mucho Lo que hizo El rival Con mi Unizombie No Porque ahora Sacrificamos Al solitario Y Nos vamos a traer Al Unizombie Y salió Lo mismo O sea Volvemos A tener Jugada Efecto Lo que voy a hacer Es Vamos a cambiarle El nivel Al Unizombie Eso es Importantísimo A 4 4 y 4 ¿Cuánto es? 4 y 4 son 8 Mesuki 4 y 4 son 8 Y todavía Tiene El efecto Para poderse Bajar Un nivel Vamos a hacer Felgrant Porque Felgrant Cae Y nos va a permitir Remover Vamos a remover Esto Supongo que no hace Nada Espero Si el rival Tira Bugs O algo Tenemos La Ventisca A menos que Descarte una magia No, no Descarto magia Ventisca Negamos Y Se remueve Perfecto Ahora Tenemos Efecto de Mesuki Por revivir Lo que tú quieras Vamos a revivir Al Unizombie Porque quiero Dejar Negación Si vamos a Negarle los Efectos Al Sincro Al Sincro Oilo Al Exit Entierro Regresamos 3 1 2 3 Y Tenemos Mesuki Al final del día Si voy a hacer Lo que yo quería Quería ser Saga Escudera E iba a llegar A Saga Escudera Venga chicos Vamos allá Ahora Contra un Brasileño Un Barazuka Jack Atlas Versus El Abuelo Mutuo Nos toca Segundo Este mazo De primero Le encanta Ir Porque te puede Dejar Un campo Bien Cerdo Imagínate Que en turno 1 Te tengas Que enfrentar Al ogro Más Cristal Más Un señor Dragón Zombie Que te Reviva Felgrant Si está Cerdo O aparte Que tengas La protección La protección Del Saga Si lo veo Medio cochino Normalmente dirías Darkhold Y pal río Pero es que Ni siquiera El Darkhold Te salva Ok Son resonadores Esto es Carmesí Mas Rey Andarin Wild Hace Demasiado Pero Demasiado Que no me Enfrentaba A unos Resonadores Dragón Elevador Rojo Efecto Del Dragón Elevador Rojo Puedes Seleccionar Monstruo Resonador En el Cementerio Para invocarlo De manera Especial Y luego Con el Efecto De Carmesí Puede Traerse Hasta Dos Resonadores Uno Desde tu Mano O Desde El Deck Creo Que se Puede Traer Los Dos Desde El Deck Verdad Eso No es Obligatorio Que sea Uno Desde La Mano Desde Deck Incluso Puede Traerse Dos Desde La Mano Si La Memoria No Me Falla Esto Es Resonador Rojo Va a Ganar 2100 Life Points Y Esta Carta Nos Dice Puedes Mandar A Cementerio Esta Carta Boca Arriba Que controles Si Este Turno No Se Ataca Hasta El Final El Damage Esta Adversaria No Puede Activar Cartas O Efectos Que Se Se Pone Se Pone Con 6100 Puntos De Vida Yo Siempre Lo He Dicho Y No Me Cansare De Decirlo El Hecho De Que Tengas Mil Millones De Puntos De Vida No Te Va A Segurar La Victoria Cicalus Ok Cicalus Es God Y Puede Activar La Habilidad Para Traerse La Trampa No Me Pregunten Como Se Lama La Trampa La Verdad Es Que No Me Acuerdo Resonadores De Esos decks Que Juego Cada Que Sale Nuevo Soporte De All En Fuera Jamás Vuelvo A Tocar El Mazo Dragón De Nova Roja Adversario Dice Que No Puede Ser Destruido Por Efectos De Cartas Si Lo Puedo Seleccionar Pero No Lo Puedo Destruir Por Efectos De Cartas Cuando Un Monstro Adversario Declara Un Ataque Puede Seleccionar El Monstro Atacante Tiramos Unizombie Mezuki Colocamos Tenemos Mezuki Eh Gozuki Perdón Desterramos Gozuki God Efecto De Gozuki God Nos Vamos Por Mezuki Ahora Tenemos Unizombie Efecto De Unizombie Tiramos Bueno Cambiamos Nivel Y Tiramos Mezuki También 8 Puedo tirar Desde la mano Pero No me Interesa Nos Vamos Por Felgrant Creo Que era Mejor Arriba Pero Bueno Igual Acá Podemos Hacer Juego Ok Si Ahora Efecto Vamos A Remover Un Unizombie Vamos A Seleccionar A su Monstro Y Lo Vamos A Remover Si No Fuera Afectado Por Selecciones Si Estaría Muy God La Verdad Tenemos Ahora Efecto De Mezuki Revivimos Unizombie Y Tenemos Ahora El Crystal Crystal Saga Escudera No Vamos A Hacer Saga Escudera ¿Saben Por Que? Porque Si No No Lo Voy A Hacer OTK Recuerden Que Solo Puedo Pegar Con Zombies Entonces Si No Me Apuro A Hacer Puras Invocaciones De Zombies No Lo Voy A Ganar Acá Vamos A Revivir Al Kozuki Da Igual No Tenemos El Efecto D El Entierro Son Dos Y Tres Uno Dos Tres Tenemos Nuevamente El Efecto Del Mezuki Revivimos Cráneo Samurai No Y Ahora Activamos El Efecto Del Señor Dragon Zombie Que Sucio Eres Tío Noren Que Sucio Porque Otra Vez Volviste A Spamear No Quise Hacer Más Invocaciones Puro Zombie Porque Con Puros Zombies Podemos Pegar Y Con Puros Zombies Podemos Ganar Venga Vamos A Continuar Vamos Ahora Contra Yugimuto Yugimuto Versus El Abuelo Que Estará Pensando Que El Monte De Su Abuelo No Tiene Naipes Patéticos Se Activa Nuestra Skill Crónica De Batalla Si Abro Con Ventisca Es Win Ok Abrimos Con Bestia Del Faraón Creo Que El Rival Ha Bricado Que Raro Aparte Ni Si Queda Monstruos De Nivel Bajo No Entiendo Como Pudiste Colocar Algo Vamos A Tirar Bestia Y Gozuki Ok Tenemos Zombie Reencarnado Activamos Zombie Al Gozuki Y Aquí Nos Vamos A Dar Cuenta Si El Rival Tiene Algo Activable Es Correcto Si Tiene Algo Activable Vamos A Tirar Un Todopoderoso Y Glorioso Mezuki Ahora Tenemos Unizombie Hay De Dos Sopas Puedo Bajar De Una Vez La Saga Escudera O Me Puedo Ir Por El Esqueleto Felgrant Porque Puedo Remover A Su Monstruo Y Yo Siempre Les Digo Váyanse Por El Monstruo Cambiamos El Nivel Es Que Si Destierras A Los Monstruos Está Más Ricolino Aunque Está La Otra Opción Activar El Efecto De Mezuki Traernos A la Bestia El Faraón Y Ya Tener Para Pichula Ah No Que No No Que No Padrino Ah Un Effect Veiler Ok Se Se Carga Al Unizombie Está Bien No Pasa Nada Pero Adivinan Que Tenemos Mezuki Otra Vez Unizombie Otra Vez Iba A Menos Que Abras Con Un Con Un Rotisimo Y Todopoderoso Vamos A Cambiarle El Nivel Al Blue Ace A Vestido ¿Quién juega Vestido Brother? Vamos a Descartar Esto Y Tenemos Pichula Ahora Este Objetivo No puede Ser Seleccionado O Destruido Por Efecto De Otras Cartas Interesante Interesante Pero No es Mi Punto La Verdad Yo Creo Que Vamos A Hacer 3 Y 3 Son 6 Vamos A Hacer Esto 3 Y 3 Son 6 Efecto De La Bestia Del Faraón Vamos A Revivir Al Unizombie Porque Revivir Al Unizombie Es Mi Pasión Dragón Inmortal Mezuki Tenemos 7 3 Y 4 Son 7 Efecto El Mezuki Vamos A Revivir La Bestia Del Faraón Porque Ahora Si Señores Tenemos Un Saga Ok Estamos Todos De Acuerdo En El Sun Saga Cae Sun Saga No Se Puede Activar Que Podemos Regresar Solo Es Una Carta Entonces No Vamos A Invocar Otra Cosa Un Ozuki 4 Y 2 Son 6 Ahorita No Puedo Hacer Sincros Pero Vamos A Desterrar Esto Creo Que Por Batalla Si Lo Mato Si Ya Uff Que Traes Nani No No Me La Esperaba Perrillo Hubiera Pegado Mejor Con El Señor Dragón Si Lo Mataba No No Me La Esperaba Ni De Broma Me La Esperaba Ni De Broma Yo dije Ya La Partida Está Asegurada Se Acabó Que Le Va A Dar Al Lo Puedo Proteger Si Vamos A Protegerlo Removemos Solitario Y Vamos A Activar Esto De Una Vez Vamos A Regresar 1 2 3 Ahora Tenemos Cráneo De Samurai Efecto Efecto Del Zombie Reencarnado Vamos A Regresar El Dragón Inmortal Y Yo Creo Que Ahora Si Ya Le Ganamos Si Nada Más Alargaste Tu Agonía Crack De Todas Formas La Partida Ya Estaba Resuelta Chicos Última Partida Creo Que Si La Gano Subo De Rango Otra Vez Creo Si Si Gano Subo De Rango También Si El Rival Gana Subo De Rango Así Que Vamos A Ver Si Me Mantengo En 17 O Llegamos A 18 Esto Es New Storm Ex La Primera Vez Que Me van A jugar Este Deck Primera Vez No Se Como Se Juega Una Vez Por Turno Puedes Pagar 1000 Puedes Invocar De Modo Normal Un Civers Además De Invocación Normal Colocación Ok Esto Es Secretaria Del Respaldo Y Dice Si Esta Carta Es De Esta Roda Puedes Invocar De Modo Especial Desde Tu Man Un Monstruo Nivel 4 O Menor Vale Disípulo De Enlace Ok Manda Al Cortafuego Esto Es El Guardián Que Hace El Guardián Si Esta Carta Manda Al Cementer Con Material Para Invocación Por Enlace De Monstruos Y Verso Puedes Invocar Esta Carta Especial Pero Cerala Cuando Deje El Campo Cuando Es Declarado Un Ataque Que Involucre A Tu Monstruo Enlace Y Monstruo Enlace La Versa Yo Puedo Estar Esta Carta Cementer Y Llega Si Lo Haces Hasta Final De Este Torno Se Convierte En Cero Y Además No Es Afectado Por Efectos De Cortafuego Pero Nada Esto Es Quick Play ¿Si? Ok Sincron Para Duplicar El Nivel Vale Ok Dragón Cuántico Este Supongo Yo Que Es El Turno Roto ¿No? Donde No Les Puedes Pegar Ni Destruir Por Efectos Ni Nada Puedes Acoplar Dos Materiales Puedes Seleccionar Moff Ah Ok Ya Ya Este Supongo Que Es Su Mejor Turno ¿No? Su Mejor Mano Esta Mano Que La Ves Y Dices Uff Madre Mía Que Buenísima Mano Ha Tenido Este Tifón Vamos A tirar Mesuki Kosuki Pues Más o Menos No Te Creas Que Mi Mano Es Espectacular Comparado Con La Del Rival No Y Si Aparte Abriste Con El Cuervo Ahí Me Frena Ya Cortafuego Nada De Lo Efecto De Gozuki Me Veo En La Obligación Obligada De Tirar Al Unizombie Es Mi Única Válvula De Escape El Unizombie Porque Mira Esto Es Mezuki Remuevo Y Unizombie Tenemos Unizombie Espero Que Aquí Active El No No Activa Puede Seleccionar No Vamos A Enviar De Una Vez Vamos A Cambiar El Nivel Vamos A Enviar Al Mezuki 4 Y 4 Son 8 Puede Caer El Esqueleto Felgrant Pero No Puede Seleccionar El monstruo Boca Arriba Y Esto Es lo Que Vamos A Hacer Seleccionamos Esta Cosa Se Está Esperando Demasiado El Rival Está Siendo Demasiado Cauteloso Yo Creo Que El Rival Debe De Saber Bueno Quien Sabe Es Que Casi No Suelen Jugar Con Trishula Este Este Deck Pero Igual Tenemos Mezuki Tenemos Bestia Creo Que Puede Regresar Hasta Dos Cartas No Creo Lo Bueno Es que Tengo Para Revivir Si No Ya 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 Será Según Yo Nada De Eso Niega Yep Trishula Pobre Pobre Se Esperó Demasiado Y Luego El Pichula Lo Terminó Papeando Papeadas A domicilio De parte De los Zombies Pobre Es que No Se Lo Espera Nadie Se Espera Que Descaiga El Todopoderoso Pichula De Nivel 11 Y Bueno Muchachos Pues Hasta Acá Las Partidas Del Día De Hoy Espero Que Les Hay Gustado Si Así Me